Y le agradecemos a Jorge Reyes que nos facilite la presencia de nuestros invitados la mañana de hoy. Y muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros y por ser parte de este espacio de contextos y por abrirnos la puerta a la conversación con estas dos personas que en este momento son muy importantes en el ámbito de la opinión pública. Muchas gracias, Marce. Un gusto estar aquí. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y a las personas que hacen posible el programa. Gracias. Bueno, cuéntanos. Y sí, como parte de los esfuerzos que estamos haciendo en Coparmex Laguna y en Coparmex Nacional del tema de trabajar en formar un criterio y un diálogo y un espacio que Coparmex se convierta en un lugar donde podamos escuchar posturas y sobre todo y con la importancia que tiene el proceso electoral de Coahuila del año que viene y el del 2024, en Coparmex nos pusimos a la tarea de generar dos foros. Un foro es el foro de charlas por la democracia en el cual tuvimos a Gerardo Priego hace un mes y al día de ayer tuvimos a Max Keiser, que hoy nos acompaña, con la idea fundamental de platicar sobre cómo los empresarios debemos empezar a visualizar nuestra participación en la democracia. Desde siempre los empresarios o muchos de los empresarios habían visualizado el participar como hacer bien en mi empresa, el tratar de educar bien a mis hijos y estar en su isla pensando mucho en rentabilidad, en generar recursos, generar inversión. Pero al día de hoy creo que necesitamos un empresario que participe, que se involucre, que vaya más allá y ese es el objetivo de estas charlas por la democracia que las tuvimos el día de ayer y el día de hoy vamos a tener a Juan Pablo Castañón, que es el expresidente nacional de Coparmex, alguien que quiere mucho a Coparmex y que fue también presidente del Consejo Coordinador Empresarial y pues es parte de lo que andamos haciendo. Y bueno, pues ya déjale la palabra a los que vinieron a platicar y platicarnos, pues Max, que nos platique un poquito de qué se trató su conferencia y cuál es el objetivo de venir aquí a La Laguna. Claro que sí, Max, bienvenido a Max Kayser, por supuesto. Pero además yo me siento muy complacida de tenerte acá, de reconocerte, no eres un bot, no eres un trot. Sí existes. Sí existes y eso me da muchísimo gusto que existas. Gracias Max, gracias Juan Pablo. Un gusto volver a tenerte en los micrófonos de Contextos. Muchas gracias Marce, gracias por recibirnos. Gracias, gracias Max. Un gusto estar aquí contigo y con toda la auditoria. Muchas gracias. Yo preparé algunas preguntas independientemente de lo que hablaste de la conferencia, porque cómo no aprovecharlos a ambos. ¿Democracia y corrupción es una diada inseparable? ¿Es utópico pensar en el fin de la corrupción? A ver, todos los países, incluso las democracias más desarrolladas, tienen corrupción. Porque en un aparato tan complejo como un Estado, como un gobierno, que tiene el interés del público, que busca el bien común, pero que está conformado por personas con intereses privados, siempre tienen el riesgo de que alguien con interés privado quiera usar el Estado, quiera usar el poder para beneficio propio. La gran diferencia entre México hoy con las grandes democracias desarrolladas es que en esos países hay corrupción, pero no impunidad. Siempre que hay, en Finlandia, en Dinamarca, en Alemania, en esos países que admiramos, siempre que hay un caso de corrupción, hay una consecuencia. Y esa es la gran diferencia. ¿Podemos aspirar a que se acabe un día la corrupción? Yo creo que no. ¿Podemos aspirar a que se acabe un día la impunidad? Yo creo que sí. Y esa es la gran diferencia. En esos países hay corrupción, pero no afecta a la educación, no afecta a la salud, no afecta a la infraestructura, porque la tienen contenida, la tienen vigilada, la tienen controlada. Y eso es a lo que creo que podemos aspirar. Juan Pablo, ¿los mexicanos estamos listos como sociedad a adaptarnos a un sistema transparente, plural, equitativo, que incluya todos los ámbitos de la vida política, social y económica? Es necesario. Nosotros tenemos que estar convencidos que somos una gran nación. Pero para poder serla nos tenemos que sentir que sí podemos hacerlo. Y tenemos que ser más exigentes como sociedad. Tenemos que exigir a una nueva clase política que participe generosamente en la construcción del México del siglo XXI. Y tenemos que trabajar en ella todos, desde el trabajo cotidiano que tenemos como empresarios, como profesionistas, como comunicadora, al trabajo comunitario que podemos construir. Sí, los mexicanos debemos darnos la aspiración, y es legítimo ser aspiracionista, debemos darnos la aspiración de ser un país, un Estado mucho más evolucionado y más maduro de lo que estamos ahorita. Estamos viviendo como en una adolescencia, ya tenemos que madurar. Justo eso, no es lo mismo que hemos escuchado a lo largo de tanto tiempo, bueno, por lo menos quienes ya sumamos años y quienes estamos acá desde estas trincheras, esto mismo lo he escuchado no sé cuántas veces. Y hemos fracasado. Sí, porque nos han manipulado y nos hemos dejado manipular. Porque es diferente hablar con hechos a solo discursos. Cuando, por ejemplo, hablamos, incluso déjame decirte como empresarios, cuando de repente hablamos y decimos, no, no, es que yo sí soy un empresario responsable, es que yo estoy incluyendo a las mujeres, muchas veces es discurso nomás para ponerte una etiqueta empresa socialmente responsable y otra es que sí lo hagas en los hechos. Tenemos que pasar a los hechos y queremos crecer. Los políticos tienen que voltear a ver a la sociedad, que lo hemos escuchado todo el tiempo. Por eso ahora ya no creemos en ellos y queremos más sociedad y necesitamos impulsar nuevos liderazgos desde la sociedad para que empiecen a dirigir las empresas, las instituciones y al Estado mexicano. Pero ¿por qué solamente en el preámbulo de los procesos electorales escuchamos con más fuerza la participación de la sociedad? Y entonces escuchamos a Unidos, escuchamos a un montón de organizaciones de la sociedad civil que dicen que ahora sí vamos a estar fuertes y vamos a combatir todo esto que hemos permitido a lo largo de tanto tiempo. Max, ¿por qué? Porque quizá es cuando se siente más el riesgo, ¿no? Es decir, es el momento en el que se pone sobre la mesa la capacidad de decidir. Y lo que le tratamos de decir ayer a los ciudadanos que estuvieron con nosotros es hay que hacerlo 24 horas del día, 7 días de la semana. No solo, como bien apuntas, cuando viene la elección, cuando viene la decisión. Porque parecería que somos ciudadanos cada 3 años, ¿no? Y un ratito, el ratito del día que voy a la urna y demás. Y estas grandes democracias que te decía hace rato que han resuelto temas como el de la impunidad, tienen ciudadanos de tiempo completo. Ciudadanos que todo el tiempo están en los diferentes temas. Y por lo menos tienen los canales para hacerlo. A lo mejor no están todo el día metidos en la discusión política, pero saben que están los canales. Y los políticos saben que no pueden trabajar desligados de o lejos de la ciudadanía, porque si no la ciudadanía se los reclama. Esa es, creo, la gran diferencia, ¿no? Les platicaba en la conferencia que hace una semana en Chihuahua escuché una frase que me encantó, que decía, aquí en el norte trabajamos con el gobierno, sin el gobierno o a pesar del gobierno. Yo lo que les decía a los empresarios, déjenme se las complemento, como buen chilango que siempre quiere meter su cuchara en todos lados, lo que les decía es, pero preferimos con el gobierno, ¿no? Yo creo que ese debe ser el mantra hacia adelante. Sí, vamos a hacer lo que tengamos que hacer en el norte a pesar del gobierno o sin el gobierno, pero preferimos hacerlo con políticos responsables que asuman sus tareas, que den resultados, que vean a la sociedad, pero para eso necesitamos una ciudadanía mucho más activa, mucho más exigente, mucho más regañona, que tenga la capacidad de dar el golpe en la mesa y decir, así no, eso que hiciste no es lo que me prometiste y te vas a quedar sin chamba si lo vuelves a hacer. Nada más que con la sociedad y con los empresarios, también aplica el famoso dicho de que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y la verdad de las cosas es que hemos visto que muchos empresarios sí trabajan con el gobierno, pero en connivencia, en complicidad. Entonces, ¿cómo rompes esta inercia que ya traemos de tantísimo tiempo? Hay que reconocer que estamos como estamos porque hicimos lo que hicimos y dejamos de hacer lo que debíamos haber hecho. Hay que reconocer que tenemos que cambiar el modelo para incluir a más personas. Hay que reconocer que tenemos que hacer empresas más responsables, no empresas del tercer mundo, sino empresas del primer mundo, competitivas, abiertas, transparentes, democráticas, en donde el colaborador o la persona, en el proveedor, en el cliente, cuenten las decisiones. El mundo evolucionó muchísimo los últimos 50 años. La globalización nos trajo acceso a productos a los ciudadanos de las naciones que se abrieron al mundo y nos trajo prosperidad, pero trajo costos. Y estos costos excluyeron a mucha gente. En la prosperidad quedó mucha gente excluida y eso lo tenemos que reconocer. Gran parte de eso es responsabilidad de los que hemos dirigido a las sociedades, políticos y empresarios, líderes que nos equivocamos, que dejamos de incluir gente y la gente se agravió y por eso estamos como estamos, divididos. Tenemos que recuperar con responsabilidad la conducción de un país mucho más abierto, inclusivo y mucho más humano, una economía, una nación, una política pública centrada en la persona, en el rostro humano. Bueno, está definido más que definido el cómo, el qué, perdón. ¿Y el cómo? ¿Lo tienen claro? ¿Cómo unir esa sociedad? ¿Cómo hacer que la sociedad participe? ¿Cómo hacer que dejemos de lado el miedo? Porque hay miedo, ¿sí? ¿O cómo hacer que dejemos de lado, no me conviene, capaz de que revisan mis cuentas en el SAT y por ahí me llega una auditoría que no esperaba? ¿O no me regresan los impuestos que se supone que me tenían que regresar a tiempo? ¿Cómo hacer para que todo esto que ustedes nos están compartiendo tenga lugar? Max. Mira, una de las cosas más bonitas de las democracias desarrolladas es que tienen un puente entre el Estado, la política y los ciudadanos, que es la sociedad civil organizada. Bueno, conforme va creciendo, conforme se va haciendo compleja, se va haciendo fuerte la sociedad civil organizada, lo que le hace a los ciudadanos es que les da un canal, una vía para participar en la política sin tener que estar en la política, para tener causas sin tener que tener un teléfono con un legislador o con un gobernador. Por favor, esto que aclarabas creo que muy bien hace rato de con no quiere decir esta relación secreta, oscura, de privilegios. No, con quiere decir a través de canales institucionales abiertos, transparentes. Y ese es el rol que juega la sociedad civil organizada. Las organizaciones como Coparmex, otro tipo de organizaciones empresariales, mexicanos contra la corrupción, animal político, todo ese tipo de organizaciones que hacen las veces de voz, de puente, de plataforma, de reunión de causas, de organización, es lo que necesitamos en este país. Porque si no, el ciudadano siente, yo contra el Estado, ¿cómo? Yo solo contra, ¿cómo le exijo a mi senador? ¿Cómo le exijo a mi gobernador? Es muy diferente si formo parte de una organización y embola entre todos, le exigimos. El tono es distinto, la fuerza es distinta, la ecuación es distinta. Reflexionemos sobre los partidos políticos. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿qué responsabilidad tienen en todo esto que hemos venido conversando? Si desde los partidos políticos nos ponen a candidatos que luego se convierten en funcionarios o en diputados, que a la primera de cambio se pasan al otro partido y dejan de estar defendiendo la ideología que defendían. O sea, ¿de verdad podemos construir un país diferente con los partidos que tenemos? Que pareciera que son los que mandan. Déjame le entro yo, porque creo que el tema de los partidos políticos es bien interesante. Los hemos dejado solos, cómodos. O sea, se acomodaron porque no les exigimos, porque no estamos ahí. Los dejamos poner a los candidatos que sean, tener la agenda que ellos decidan. Y entonces se sienten muy cómodos en ese mundo, en ese mundo lejos de los ciudadanos. Nos voltean a ver cada tres años, nos ponen lo que sea de candidatos, la agenda que ellos deciden. Como bien apuntas, van y vienen de un partido a otro, de una política pública. La incongruencia es como parte ya de su forma de ser. Pero nosotros los dejamos solos. Nosotros los pasamos a la democracia y les dijimos, tú arréglame los problemas del país. Tú encárgate. Tú ponme al candidato que quieras, yo escogeré. Tú propónme las políticas y yo me acomodo. Es un buen momento de cambiar la ecuación y decirles, ahora es al revés. Nosotros ponemos la agenda, los ciudadanos. Nosotros te decimos qué queremos en la agenda. Y nosotros te vamos a decir si confiamos en esa persona que pusiste o no. Y nosotros vamos a empezar a empujar liderazgos desde la ciudadanía para que estén en las boletas. Y ahí me gustaría a mí meter mi cuchara, Marce. El martes presentamos la campaña Yo Sí, que son más de 20 organizaciones de la sociedad civil y empresariales con ese fin. Con ese fin de decir, estos son lo que no vamos a negociar con nadie. O sea, el tema de la seguridad en Coahuila no lo vamos a negociar. Y queremos que nos presentes una postura fuerte y estratégica y coordinada de cómo le vas a hacer tú como candidato para que no se nos complique el tema de la seguridad en el Estado. Y no somos nada más Coparmex, ni Canaco, ni Canirac, ni Canacintra. También hay organizaciones como el CIESLA, que es la Comunidad de Instituciones de Educación Privada. Está la Asociación de Recursos Humanos de la Laguna. Está el Colegio de los Arquitectos, están hasta parte del tema religioso. Ahí andaban también dentro de la representación. Y se han ido sumando muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque así como dice Max, no es esperar a que lleguen y nos presenten y nos digan esto es lo que traigo y si les gusta, voten por mí. Si no les gusta, no voten por mí. No, está la ciudadanía de la laguna, bueno, de Torreón, de Coahuila organizada, diciéndoles, esto es lo que no vamos a negociar con ninguno. O sea, estos puntos son, si no me manejas una estrategia firme y clara para ver cómo le vas a hacer para mantener la seguridad en mi Estado y que no se te complique, como otros Estados tan complicados a nivel nacional, todas estas organizaciones van a estar en contra de ti. Entonces, yo creo que esa parte es donde ya se empiezan a organizar y esto de la sociedad civil pues ya está agarrando forma aquí en la laguna. Bueno. Y si me permites, los partidos políticos están siendo rebasados por la sociedad y si no se dan cuenta los vamos a rebasar. El Partido Acción Nacional reconoce doscientos y pico mil miembros. Max tiene casi un millón de seguidores. O sea, si nos organizamos la sociedad, hoy no solamente tenemos que imponer agenda, sino estar unidos para construir el futuro. Y si el partido político que lo necesitamos, o los partidos políticos los necesitamos para las plataformas políticas, no escucha a la sociedad, vamos a voltear para otro lado. Es imprescindible. La sociedad está madurando en este sentido. Claro. Bueno, está con nosotros también Fernando Menéndez, que en algún momento también fuiste presidente. No, es nuestro presidente de federación. Ah, bueno, fíjate. Pero a lo que me refería es que fue presidente de Coparmex Laguna. Claro. No me dejas terminar. Fer, y me gustaría escuchar tu opinión respecto a todo esto que hemos venido conversando. ¿Qué papel juegan organismos como Coparmex en la construcción de una sociedad más participativa? Sí, gracias. Buenos días. Bueno, Coparmex ha estado trabajando a través de un modelo de desarrollo inclusivo y en un programa que es parte de lo que viene a hacer Juan Pablo el día de hoy para hablar con socios, pero también con toda la sociedad. Y es una invitación abierta para toda la sociedad de los principios y valores de Coparmex y de cómo los tenemos que aplicar como empresarios. Y es lo que comentaba hace rato. Es decir, ya no podemos estar en nuestro círculo, en nuestro cascarón, en nuestra zona de confort. Y eso nos dimos cuenta. Y se dio cuenta Coparmex Nacional y lanza este modelo y le pide a Juan Pablo que hable del programa 7x7, donde dice, a ver, sí, repitiendo lo que dijo Juan Pablo y lo que dijo Jorge, o sea, ya no eres el empresario que estás nada más enfocado y eres responsable de generar utilidades. Entonces, tienes que tomar en cuenta a todos los stakeholders. Tenemos que tomar en cuenta a nuestros colaboradores. Tenemos que tomar en cuenta a nuestros clientes. Tenemos que tomar en cuenta a nuestros proveedores. Tenemos que tomar en cuenta al gobierno nuestra responsabilidad de pagar impuestos y de exigirle las cuentas al gobierno. Entonces, a lo que voy es, ¿qué papel juega de concientizar de que no nada más somos empresarios, sino que debemos devolver a lo que hicimos muchos años antes en Coparmex, a imponer o más bien exigir política pública para el bien común de todos los ciudadanos? El modelo, lo que pretende o de donde nació más bien es, con toda la política económica llamada neoliberal, ahora despectivamente, sí nos dimos cuenta que hubo crecimiento, pero no necesariamente hubo una distribución de ese crecimiento económico o distribución de la riqueza equitativa. Sí salió mucha gente de la pobreza y de la pobreza extrema, pero la brecha entre esos y la clase alta, los que hicieron más dinero, se abrió más. Claro, claro, por supuesto. Max, tú que participaste en la generación de la ley 3 de 3, tú que estuviste en la formación de Complanet, ¿no te frustras? Muchísimo, pero déjame trato de verlo con esperanza, porque nada de eso ha sido tocado. Es decir, este gobierno es muy, déjame utilizar una palabra y la voy a utilizar yo, es muy rupestre. Entonces, le pega a cosas que no son institucionales, maneja la política como del día a día, y esas instituciones que construimos en todo ese movimiento anticorrupción con Juan Pablo y con varias organizaciones, ahí está. El Sistema Nacional Anticorrupción está intacto. La Ley General de Responsabilidades, que era la ley de 3 de 3, está intacto. Complanet iba a decir, está intacto, pero ya es viejito, necesitamos uno nuevo. Pero ahí están esas instituciones. El tema es que este gobierno no las usa. Y como no les entiende, no las puede destruir, gracias a Dios. La impunidad también está intacta. Intacta. Pero la buena noticia es que nada más es cosa de prenderlas, nada más es cosa de activarlas. No las han tocado, las podemos activar muy fácil y muy rápido, y con empezar a utilizar los mecanismos que ahí están, podemos cambiar muchas cosas. Muy bien. Esa es la gran noticia. Pues ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Se me hizo nada el tiempo. Ojalá y que tuviéramos más, porque se me quedan en el tintero muchos temas. Y temas que tienen que ver con la desesperanza, con la desmotivación que sentimos los ciudadanos ante un país que no termina de caminar como quisiéramos que caminara. Ojalá y que ustedes generen ideas para que sí podamos llegar a donde queremos. Dice el Papa Francisco que esta no es una época de cambios, es un cambio de época, en donde la sociedad está exigiendo más y está madurando, y tenemos que responder a ella. Tenemos que ser generosos con la patria y salir de nuestra burbuja para incluir a más personas. Muy bien. Y eso significa participar, eso significa tener esperanza y sembrar esperanza, porque sí lo podemos hacer. Sí debemos de hacerlo y nos lo merecemos. Muy bien. Max, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un gusto, Jorge. Gracias. Gracias. Fernando, qué gusto verte. Gracias. Igualmente, Marta. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el espacio. Por favor, no se vayan. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.